¡Híjole, hermano! ¡Estoy bien tristísimo! ¡Bendiga, María de todos los ángeles! Mira que venidme a tronar precisamente el 14 de febrero y con lo necesitado que ando ahorita, me ha despenado mi cotorrita. ¡Dios bendito! ¡Mándame una señal del cielo! ¡Ay, no mames! ¿Qué es esto? ¡Gracias, Dios mío! ¡Ay, qué bonitos ojos tienes, eh! ¿Cómo te llaman, manto? ¡Ay! Yo creo que tú y yo vamos a ser bien buenos amigos. Mira, qué bonita, boquita. ¡La tienes bien sin su aluna! ¿Qué te parece si tú y yo, Panchito, te voy a poner Panchito? No, mejor no, Panchito no. Es que no me anda gustando el chile ahorita. Mejor te pongo Panchita. ¿Eh? ¿Qué tal que tú y yo nos la pasamos juntos este 14? ¡Juega, maldita! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.